¿Qué tal amigos? Estoy aquí para poder introducir y presentar a la doctora Azenet Avendaño, que nos va a explicar acerca de los beneficios que tiene este magnífico producto del EHT. Este producto le está revolucionando a los Estados Unidos hoy día y que mucha gente está pidiendo. Hoy día tenemos el privilegio de que tú también tengas esta información de manos de un profesional de la medicina. Esta doctora es médico cirujano, especialista en medicina china. Quiero dejarles con ustedes a la doctora Azenet Avendaño. Adelante Azenet. Hola, qué gusto saludarles. Agradezco que me invitaron para hablarles de este producto que me tiene en realidad muy emocionada. Es algo que todos los seres humanos hemos pedido en algún momento. Tener mejor energía, atención, memoria, concentración. Recordar mejor las cosas. Déjenme platicarles un poco de mi vida. Mi nombre es Azenet Avendaño Sigala. Hola, soy originaria de Concepción del Oro Zacatecas y me vine a estudiar a Monterrey desde muy pequeña. Me vine a estudiar medicina. Soy médico cirujano y partero. Después estudié medicina tradicional china. Todo esto me ha dado la oportunidad de estar en contacto con pacientes, con gente que quiere mejorar su estado de salud. Y bueno, tengo un año totalmente conquistada por Nerium que ha cambiado mi vida. Ha mejorado muchos aspectos. Y hoy esta tarde les voy a compartir parte de esta historia. Les quiero platicar de este suplemento antiedad, que va a estimular nuestro cerebro con EHT. La mente es un revolucionario exclusivo avance científico. ¿Qué significa que sea exclusivo? Que no lo vas a encontrar en cualquier lado. ¿Sí? La mente es un poderoso motor que impulsa todo el cuerpo. ¿Sí? Si tenemos una mente saludable, nos va a ayudar a la salud integral, total. ¿Sí? Las conexiones neuronales en el cerebro van a controlar cómo procesamos, cómo obtenemos y cómo retenemos la información. Con el tiempo puede haber una debilidad y ahí es donde nuestro producto va a mejorar. Va a hacer que esté en mejores condiciones. Es una innovación increíble impulsada por la ciencia. ¿Sí? Tenemos un respaldo muy importante científico del doctor Jeffrey Stock, profesor de la Universidad de Princeton. Al decir que tiene patentado esto exclusivo, es muy importante que vean la importancia de esto. Porque existen muchos productos en el mercado que no tienen el respaldo científico, no tienen esta garantía de que fue investigado, tratado, probado. Nosotros por eso nos sentimos muy orgullosos de tener el producto. Porque es una mezcla natural de moléculas bioactivas aisladas del café. Es un suplemento. Toda la vida rápida para disfrutar de una mejor salud cerebral. Que esto, todas las personas lo buscamos, lo necesitamos, porque es una forma de prevenir. Se trata de prevenir que no te enfermes. Y esto es una forma magnífica. ¿Sí? Teniendo nuestros suplementos anti-edad. Fortifica y fortalece las funciones naturales de nuestro cerebro. Protege y mantiene las conexiones neuronales. ¿Sí? Estas conexiones son sumamente importantes. Son sumamente importantes para cuando tengas 90 años y entren tus hijos. Sepas quiénes son. Sepas los nombres de tus nietos y de tus bisnietos. Aumenta las reservas naturales de energía del organismo. Va a fortalecer nuestro sistema inmunológico y aumenta la concentración. Pon tu cerebro a toda marcha. EHT es innovador. ¿Sí? Está diseñado para mejorar la memoria. En detalles. Les voy a poner un ejemplo. A mí me encanta aprenderme los números de un celular de memoria. Sin necesidad de anotarlos. Pero ya tenía aproximadamente 5 años que no lo hacía. Supuestamente que porque más rápido lo pasas. Porque la tecnología te va haciendo que no utilices ya tanto esta parte de la memoria. Pero ya cuando quería hacerlo. Ya no recordaba más que los primeros 4 números. Cuando empecé a tomar el producto me di cuenta que podía retenerlos. Podía retener el número de placas. Que eso me gusta. Me gusta mientras voy manejando. Ver los números de placas. Memorizarlas. Jugar con el número de placas. Sumar el número de placas. Y la realidad es que ya no lo hacía. Porque me quedaba así como que muy pensativa. Me tardaba más en hacer estas conexiones. Va a estimular el aprendizaje. La retención de información. Que es lo que yo lo he vivido. Ayuda a realizar las actividades cotidianas a niveles óptimos de desempeño. La salud del cuerpo entero depende del cerebro. El cerebro es el que manda. Es nuestra computadora. Que nos va a llevar no nada más a las conexiones del mismo cerebro. Sino de todo el cuerpo. Aquí tenemos que no hay pretexto para no tomarlo. Vamos a ver estos paquetes. Son muy interesantes. Tenemos un precio de 55 dólares. Y lo ponemos en autoenvío. Sí, el menudeo es 75 dólares. Y si compramos dos paquetes en autoenvío. Cuesta 100 dólares. Estamos hablando que nos estamos ahorrando en precio de menudeo 50 dólares. Cada caja contiene un suministro para 30 días. Es muy importante mejorar tu concentración y mejorar tu lucidez. Y aquí tenemos para las personas que quieren tenerlo siempre gratis. Dices, bueno, lo voy a tomar yo. Me gustaría que lo tomara mi mamá. Que lo tomara mi tía. Que lo tomara mi tío. Y toda la familia queremos que lo tome. Entonces aquí tenemos una forma de obtenerlo gratis. Es muy sencillo. Recomienda a tres y el mes siguiente el tuyo va a ser gratis. Conviértete en un cliente preferente. Recomienda a tres nuevos clientes preferentes. Y tu producto es gratis. Y así lo puedes obtener mes tras mes. Para que sigas en este proceso a antiedad. En este proceso de prevención. Tenemos varios testimonios. A mí me gustaría comentarle a los más cercanos. Empezando por el de mi mamá. Ella empezó a tomarlo. En realidad está muy saludable. Tiene 70 años. No toma ningún medicamento. Pero sí notó algo muy especial cuando empezó a tomar el producto. Ella normalmente cuando cerraba la casa. Dice que ya cuando iba avanzando para ir a la calle. Dudaba si había cerrado todas las puertas. Y a veces se regresaba. Dice que desde que toma el producto. No ha necesitado hacer ese recordatorio. Porque está segura lo que hizo. También me comenta que a veces decía. ¿Dónde dejé la bolsa? A ver. La traía y luego la puse. Y tenía que hacer un momento de la historia de lo que hizo. Para recordar dónde estaba su bolsa. Dice ahora en automático. Sé dónde está. ¿Dónde la dejé? Y entonces también es un testimonio para mí muy importante. Otra persona que tomó el producto es mi tío Irán. Él tiene 68 años. Su actividad es más un trabajo administrativo. Cuando yo le pregunto. Tío, él empezó a tomar lo inclusivo de primero que nosotros. Él lleva dos meses más de tiempo de tomarlo que nosotros. Le digo. ¿Usted cómo se ha sentido desde que está tomando nuestro producto Antiedad? Y me dice. Mira, lo que yo he notado es que mi nivel de concentración ha sido mejor. ¿Sí? Ha sido mejor. Y esto pues me hace sentir muy bien. Porque llego a hacer la administración de un negocio que tiene. Dice. Y con 15 minutos resuelvo algo. Que me tardaba a veces una hora en poner en orden mi cerebro de cómo iba a acomodar las cosas. Dije. Bueno, esto es bastante bueno. Y bueno, aquí tenemos tanto en Estados Unidos escritos muchos testimonios. Aquí hay tres testimonios. EHT ha cambiado mi forma de desempeñar mi empleo, mis proyectos y mi vida diaria. La frustración y la fatiga se están volviendo una memoria lejana. La necesidad urgente de dormir en mis días de descanso ha desaparecido. Tengo más energía y me puedo enfocar mejor en el trabajo. En mi empleo corporativo de tiempo completo, puedo recordar mejor los pequeños detalles como los números y datos al azar más fácilmente. Puedo decir honestamente que es un producto revolucionario que no tiene igual. Si tiendes a ser olvidadizo, te falta enfoque mental o tienes lapsos mentales no claros, necesitas probar EHT y experimentar los resultados por ti mismo. Yo les comento los que he vivido en casa de cerca y me gusta platicarlos. Me gusta ver cómo nos sentimos otra vez jóvenes de nuestro cerebro. Pero también tenemos nuestros productos anti-edad. Tenemos para el rostro, tenemos para el cerebro y tenemos para el cuerpo. La empresa es una empresa que está enfocada en la prevención. En la prevención en estas áreas que son sumamente importantes para el ser humano. Y aquí vemos la imagen de nuestro cerebro, donde podemos mejorar lo que ya tenemos. Esa es la invitación a que hagan una prevención en su vida para llevar una mejor calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cener, por esta información tan valiosa que nos ha permitido tener en el día de hoy de cómo realmente funciona este producto. Y por otro lado, quisiéramos decirte a ti que hoy día estás escuchando. Por favor, contáctate lo más rápido posible con la persona que te invitó a este webinar para que puedas saber cómo puedes tener los beneficios de este producto, cómo puedes adquirir este producto o, a lo mejor, cómo podrías participar también en la oportunidad de este producto. Así que, con esto quiero cerrar esto y quiero decirles que están listos para poder obtener el mejor producto que existe hoy día en la industria en los Estados Unidos. Así que, muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.